Entonces piensen, si estoy metido en la matriz y quiero salir, tengo que ver el momento... Si entraste a este video, seguramente sos una persona que está metida en el mundo del desarrollo personal, del fitness, de los buenos hábitos, seguro vas al gimnasio, lees y haces todas estas cosas porque querés mejorar tu vida. Seguramente alguna vez escuchaste hablar de la carrera de la rata. Este es un término creado por el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, un libro muy famoso. Y lo que nos dice la carrera de la rata es que la sociedad en general tiene un destino predefinido, el cual es ir al colegio, ir a la universidad, conseguir un buen trabajo en el cual te paguen bien y después jubilarte. Si estás en este video y estás metido en el desarrollo personal, seguramente quieras tener un proyecto propio en el cual desarrolles muchas habilidades y también logres la libertad financiera. Pero a la vez si tenés 16, 18, 20 años, seguramente también estás en la matrix, como también le gusta decirle. ¿Por qué? Porque vas al colegio o empezaste la universidad. Porque ¿qué pasa en la mayoría de los casos? Que llega esa edad en donde te despiertan esas ganas de querer tener un proyecto, un emprendimiento, pero a su vez no tenés algo que tenga mucha forma ya y que esté tan desarrollado. Entonces llega la idea de decidir y probablemente tengas que ir a la universidad o probablemente no puedas dejar el colegio por esos proyectos que vos querés. Porque seamos realistas, si vos vas con tus viejos y les decís Che, mamá, papá, no voy a ir a la universidad, voy a dejar el colegio porque me voy a pagar un curso de 2.000 dólares. Ah, préstenme los 2.000 dólares también. Y les prometo que de acá a 5 o 10 años los voy a llevar a un yate que voy a tener en Miami. Te van a decir, pendejos, cerré la mierda, anda a estudiar. Y es entendible, ellos quieren lo mejor para nosotros y está perfecto. No hay resultados tangibles, no estás facturando 5.000 dólares por mes. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que ir a la universidad, va a tener que seguir en el colegio. Ahora, nuestro desafío acá es buscar alternativas a esto. Buscar momentos en donde la Matrix, el sistema, nos dé tiempos libres para poder desarrollar lo que queremos hacer. Entonces, amigos míos, se estarán preguntando, ¿cuál es este momento? ¿Y cuál podemos utilizar a nuestro favor? Bueno, pensemos. La Matrix, el sistema, nos tiene ocupados toda la semana porque nos hace ir a clases, nos hace estudiar en casa. Entonces, pensemos. Perfecto. ¿En qué momento la Matrix, el sistema, nos deja tiempo libre? Seguramente ya lo están pensando, pero sí. El fin de semana. El fin de semana es cuando el sistema nos deja este tiempo libre, este espacio para hacer lo que queremos. ¿Y qué es lo que pasa acá con la mayoría de la sociedad? Que dice, perfecto, no tengo colegio, no tengo universidad, me deja este tiempo libre. ¿Qué hago? Salgo de fiesta. Aprovecho este tiempo para usar Instagram, para mirar YouTube, para mirar TikTok. Me junto con amigos, salgo de fiesta. Y esto, si bien no está mal, hay que darle una vuelta de rosca. Hay que hacer un pequeño cambio de chip. Mi visión frente a esto es la siguiente. Tenemos que tener un balance en el cual nos demos tiempo para hacer todo. El primer paso es levantarse temprano, porque el primer error que cometen la mayoría de las personas es que dicen, perfecto, toda la semana tuve que ir al colegio a las 7 y media de la mañana, a las 8 de la mañana, y llega el fin de semana y estoy cansadísimo. El fin de semana es para descansar. Esto es el primer error, porque vas a agarrar y el fin de semana te vas a levantar a las 12 del mediodía, a la 1 del mediodía, y ya tenés mediodía perdido. Ese mediodía organizás para juntarte a comer, para después salir de joda, para acostarte tarde de nuevo, y al otro día no levantarte a las 12, levantarte a las 3 de la tarde. Te levantás roto de la joda del día anterior, te sentás a comer, capaz mirás un partido de fútbol de la tarde, ya llegas a las 8 de la noche, y decís, no amigo, mañana tengo colegio nuevo, mañana tengo universidad nuevo. Esto fue todo mi fin de semana. Bien, si te sentiste identificado con esto, vamos a ver cómo podemos hacer para cambiarlo. El primer mandamiento para cambiar esto, como te estaba diciendo, es levantarte temprano. Pero cómo te vas a levantar temprano si estás tan cansado de la semana. Bueno, los días de semana, tratar de optimizar tus horas de sueño. Mirá, a partir de las 9 de la noche, que ya estás cenando, ya estuviste todo el día haciendo cosas, entrenando, yendo al colegio, yendo a la universidad, estudiando, y ya a estas horas no vas a ser productivo para nada. Entonces, lo que seguramente te pasa, es que cuando estás por cenar, o después de cenar, te pones con el celular, te pones a ver Instagram, te pones a ver historias, o te pones a hablar con un amigo por WhatsApp, te pones a ver TikTok, y todas estas cosas hasta las 11, 12 de la noche. Esto es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Nuestras horas de sueño no van a ser de calidad, porque no tenemos que usar el celular antes de acostarnos. Esto es un tema para hablar en un video completo. Pero volviendo al punto, lo que tenemos que hacer es dormir bien en la semana, para no estar tan rotos en el fin de semana. Para no acumular esas horas de deuda, de sueño, en el que no pudimos descansar bien en la semana, entonces el fin de semana vas a llegar roto. Vas a tener que hacer lo posible para acostarte temprano, y descansar bien todos los días de la semana. Descansamos bien toda la semana para así el fin de semana poder levantarnos temprano. No arrancar a las 11, 12 del mediodía, porque vamos a tener mediodía perdido. Lo ideal es arrancar a las 8 de la mañana, más o menos 8 o 9, para así levantarnos, porque por lo general capaz nuestra familia está durmiendo. Entonces ahí vamos a poder aprovechar para dedicarle horas al proyecto que queremos, a la idea que tenemos. O si no tenés ningún proyecto, ninguna idea, dedicarle horas a pensar qué podés hacer, qué proyecto podés arrancar a desarrollar. Entonces, clave levantarse temprano, clave las horas de la mañana, para estar solo, tranquilo, para poder pensar o para poder desarrollar esa idea que tenés. Ahora, con el tema de los amigos, con el tema de la joda. En el fin de semana lo que tenés que hacer es no salir todo el fin de semana, o sea, esto es algo obvio. Por la idea que tenemos sabemos que nos tenemos que divertir, tenemos que salir de fiesta de vez en cuando, porque es divertido, salimos con nuestros amigos, conocemos gente, está perfecto. Pero si lo haces todos los fines de semana, viene de la mano con lo anterior. Vas a estar roto, te vas a levantar muy tarde, no vas a dormir nada, y no te va a quedar tiempo. Cuando te quieras dar cuenta, va a ser el domingo a las 8 de la noche, y ya tenés que preparar las cosas para ir al colegio el otro día. Entonces, no salgas de fiesta todo el fin de semana. Mejor quedarte a dormir, a descansar bien en tu casa, para arrancar temprano y para poder desarrollar algo. No voy a ser extremo, no te voy a decir que no salgas nunca, no te voy a decir que abandones por completo la fiesta, que no te juntes a comer con tus amigos porque estás enfocado en un proyecto, nada de eso. En el mes tenemos 4 fines de semana. Si de eso salís uno de fiesta, te quedan 3 fines de semana para aprovechar al máximo la mañana para desarrollar tu proyecto. Ahora, con el tema del balance que te hablaba en el principio. ¿Cómo lograr este balance? Bueno, viene muy de la mano con lo que te estuve diciendo. Si vos el fin de semana lo tratás de aprovechar al máximo, vas a tener tiempo para todo. ¿Cómo te recomiendo que lo distribuyas? Y la mañana se lo dediques completa a tu proyecto, a tu emprendimiento que quieras desarrollar. Y que después ya sí, a partir del mediodía, empieces a hacer vida normal, básicamente. Estar con tu familia, estar con tus amigos. Esto es muy importante porque si queremos salir de la Matrix de manera orgánica, si queremos poder compaginarlo con nuestra vida, no tenemos que tomar decisiones drásticas. Entonces, el fin de semana, por lo general, es el momento que más tenemos tiempo para estar con nuestra familia. Entonces, esto no quiero que lo quites de tu vida. Simplemente quiero que te organizes mejor. Que aproveches la mañana, que por lo general es cuando más solo estás. Y a partir del mediodía a la tarde ya podés estar con tu familia. Porque también es algo muy importante en nuestra vida. Y no queremos perder estas relaciones tan importantes por un proyecto. Entonces, lo que quiero que te lleves, sobre todo de este video, es que hagas un cambio de chip. Porque a mí, cuando pensé esto, fue literalmente eso. Un cambio de actitud, un cambio de chip. Hizo un clic en mi cabeza. Entonces, tenés que entender esto. Tenés 16, 18, 20 años. Por un lado, querés desarrollar un negocio, un proyecto. Y por otro lado, estás en la Matrix. Porque es así. En determinado momento, si no tenemos un negocio completamente formado, vamos a tener que estar en el colegio, vamos a tener que ir a la universidad, elegir una carrera. Entonces, piensen, si estoy metido en la Matrix y quiero salir, tengo que ver el momento en el que la Matrix me da tiempo libre para desarrollar algo. Perfecto. ¿Qué tiempo libre nos da la Matrix? El fin de semana. Y con el consejo de aprovechar, sobre todo, la mañana del fin de semana, de levantarse temprano, te prometo que van a tener un gran cambio. Porque no vas a desarrollar una empresa de un fin de semana para el otro, pero sí, todos los fines de semana vas a poder aplicar, como les dije en mi anterior video, una sobrecarga progresiva. Todos los fines de semana van a poder estar ahí metiéndole un poquito, metiéndole un par de horitas, por lo menos, para ir desarrollando eso de a poco. Entonces, espero que aprovechen mucho este consejo, que lo apliquen, para así, poco a poco, ir desarrollando algo que se haga cada vez más grande. Así que, bueno, no se olviden de suscribirse, darle like, comentar este video, activen la campanita cuando se suscriban. Síganme en todas mis redes sociales, que se las dejo en la descripción. Muchas gracias por ver, y sin nada más que decir, nos estamos viendo en el siguiente video.